Ya estamos listos aquí para una nueva escena más, junto a Amari en tu corazón. A ver, ¿Lista Amari? Vamos. A ver, ¿ves una vueltita? Pasarela. Una pasarela, pasarela. Casi me voy de mal. Dale con su filmada, deja de hacer videos para sus tiktoks. Por eso. Va a hacer un rap rap rap. Como es el mueve de la... movida de la licuadora. ¿Cuál es la licuadora? 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 ¿Cuál es la licuadora?